Dijo Albert Einstein que el viento sin crisis es caricia. Y yo quiero dedicar este espacio a tres ventarrones del 2020 que nos trajeron grandes aprendizajes y que sin duda para el próximo año serán aires renovadores para la industria editorial. El primero de ellos fue la posibilidad de ver los modelos híbridos en las ferias. 21 millones de espectadores, públicos de 84 países, 406 actividades son las cifras récord que alcanzó la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Números que se capitalizarán en la próxima edición presencial para incrementar la importante derrama económica que anualmente deja este evento. El segundo fue ver el rescate como un modelo de negocios. Perla Ediciones es el unicornio de la industria editorial. En menos de seis meses, con su tienda en línea y presencia en redes sociales, ha hecho viral su catálogo inicial de cinco textos clásicos rescatados de la literatura fantástica y de horror. Libros estéticos por dentro y por fuera, ejemplares únicos y de colección, con prólogos, epílogos o cartas de presentación firmadas por escritores de la talla de Thomas Mann, Neil Gaiman o Jorge Luis Borges. El tercer gran aprendizaje fue ver el audio interactivo como una evolución natural del contenido. Grupo Planeta de la mano de Amazon Alexa utilizó el boom del contenido en audio para dar un paso más allá y lanzar el audio interactivo en una skill o aplicación de voz. La skill Diana es un estudio de contenidos MyFullness en donde el usuario, en total control de la interacción, vive la experiencia de meditar o tomar una clase de yoga mientras es guiado por la voz de un experto. Sin duda, una nueva forma de acercarse al contexto digital para consumidores que manejan su vida con un pot. Mi nombre es Norma Bautista y deseo para ustedes un próspero y generoso 2021. Nos vemos muy pronto. Estos fueron los libros de Código Libro.